El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere El vive en la laguna, no se lava el pie, porque no quiere El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere El vive en la laguna, no se lava el pie, porque no quiere ¡Qué divertida, ¿no? ¡Hagámosla con las letras! ¡A! ¡E! ¡I! ¡O! ¡U!